hola amigos bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión les voy a enseñar a reparar la impresora hp m26nw cuando tiene el problema de que se demora demasiado en imprimir inalámbricamente lo que vamos a hacer para solucionar esto es actualizar el firmware primero que nada tenemos que conectar la impresora a la pared y mediante un cable usb la conectamos al computador luego la prendemos en el computador abrimos un explorador de internet por ejemplo mozilla o chrome o internet explorer en este caso ya abrimos silla y en el buscador vamos a escribir hp mfp m26nw y buscamos un resultado que dice descargas de software y drivers abrimos la página dejamos que cargue y vamos a la sección que dice firmware y la expandimos allí nos da la opción de descargar algo le damos clic en descargar al frente donde dice actualización de firmware para la impresora luego hacemos clic en guardar archivo y esperamos a que termine de descargarlo una vez que lo ha terminado de descargar lo vamos a abrir lo vamos a ejecutar esperamos a que descomprima el archivo y le damos clic en actualizar luego seleccionamos la impresora y otra vez le damos clic en actualizar esperamos a que termine de actualizar el firmware de la impresora aquí nos aparece un letrero que dice que ya se terminó de actualizar el dispositivo así que le damos clic en cerrar y listo muchachos eso es todo ahora lo único que hace falta es volver a configurar la impresora yo tengo otro vídeo en el que les muestro cómo configurar la impresora en windows y otro en el que les muestro cómo hacerlo en linux y y y y y y y después de configurar la impresora una vez más lo que vamos a hacer es aprobarla utilizando word vamos a escribir algo en word y vamos a ver si lo imprime rápido por ejemplo vamos a escribir richard rico rico y luego lo vamos a imprimir nos aseguramos de seleccionar la impresora correcta y luego le damos clic en imprimir como vemos nos aparece automáticamente un letrero que dice imprimiendo documento en la impresora y comienza casi que inmediatamente a imprimir el problema entonces se ha solucionado perfectamente esto ha sido todo en este vídeo si les gustó no olviden darle like y suscribirse también pueden dejar un comentario y visitar mi canal para ver interesantes vídeos sobre tutoriales experimentos y otras cosas más yo soy rafa aquí 2013 nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo